¡Hola! ¡Hola, hermana! ¿Qué pasa? Gracias por invitarme a tu podcast, me encanta. ¡Qué pesada eres! ¡Vivas las pesadas! Bueno, muchas gracias por la acogida del primer capítulo. Estamos en el segundo capítulo y ya lo habréis visto en el título. No sé por qué hacemos esta tontería. Porque nos gusta siempre, no sé. Pero hoy no estamos solas. Hoy tenemos en el coche... Bueno, hoy un privilegio, la verdad. Yo estoy muy nerviosa, porque además soy muy fan. Hoy tenemos a una persona maravillosa. Pero muy maravillosa. No hace falta que se lo diga Toñi Moreno, él lo es. Activista, escritor... Bueno, ¿qué puedo decir? Andaluz. Él es... ¡Daniel Valero Tigrillo! Yo también soy muy fan de vosotras, ¿eh? Y además lo sabéis desde antes. Aquí está Lobo con Díon el coche. Pobrecito, qué poca vergüenza tenemos. Ahora sí, nos ponemos el cinturón y protegemos nuestra vida. ¿Estás escuchando? ¿Y ahora qué? Un podcast de dos hermanas. Que no son ni las hermanas Cruz. Ni las Kardashian. Ni las Azúcar Moreno. Somos un podcast de las hermanas palenciano. Pero somos algo más cercanas. Porque somos hermanas. Un poco, pero me gusta. Qué guay, la verdad. Es un privilegio. Qué sencillo nos lo apuesto también estar aquí. Gracias, tesoro. Si es que yo tenía muchísima ilusión y no lo he ocultado en ningún momento. La verdad que me hacías muchísima ilusión. Lo he dicho ya muchísimas veces. Gracias. Qué bonito es cuando te ilusionan cosas, ¿no? Cuando a pesar de ser mayor y tener más de una edad, te ilusionan las cosas, ¿no? Ya, es que si no me ilusiona nada, ¿qué hago? No, pero que hay gente como que se ríe un poco de la gente que no ilusionan cosas. Sí. Como crece ya un poquito, ¿no? Sí, toda esa gente. A mí me pasa mucho. Yo soy muy fan de películas de Disney y también de películas de Halloween, de animación y tal. Es como, vas a cumplir 30 palos. O sea, puedes decir yo, pues mira, pues tengo que trabajar muchas horas en una oficina, tengo que hacer muchas cosas, me insultan nazis en internet todo el rato. Si la forma que tengo de escapar y divertirme un ratito es ponerme un pijama de calavera. Dilo. Pero tallar una calabaza y verme 37 películas de animación, claro, ver Hocus Pocus en bucle en el sofá con unas velitas, pues lo voy a hacer. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. A mí me pasa eso, pero con Taylor Swift. Ya no llevo ni dos minutos de programa. Ya nombrado. Espera que no he preparado la escaleta con los nervios. Un saludo para Taylor Swift. Que nos ve y nos escucha siempre. Dice que arte tiene en picha. Bueno, la primera pregunta se la puedes hacer mientras busco la escaleta. Bueno, Daniel, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues por lo pronto a corto plazo intentar no marearme en este coche, porque yo soy una persona que funciona fatal como ser humano y a veces me mareo. Paramos cuando tú nos digas. Vamos a dar un paseo por Vallecas y cuando tú te marees paramos. Y hacemos el podcast quieta. Y nada, ¿y ahora qué? Pues eso me gustaría saber a mí. ¿Y ahora qué? La verdad. Me lo pregunto mucho en mi día a día. ¿Y ahora qué? Es una mierda de preguntas, en verdad. Nosotras hace poco, bueno, en el primer capítulo nos lo preguntamos mutuamente en plan de bueno, ¿ahora qué? Y a veces, a mí una pregunta es que hasta me sienta mal. Cuando la gente te ve y pasa mucho tiempo y no, por ejemplo, en tu caso, que has escrito libros, y a lo mejor tú estás ahora haciendo otras cosas y te preguntan, ¿y ahora qué? Y no te da como, no me apetece contestarte. Además es una pregunta que duele especialmente en septiembre, cuando todo el mundo empieza mil cosas, mil proyectos. Es como, me alegra anunciaros que este año voy a estar presentando tal programa. Y yo, bueno, pues me agrada anunciaros que yo este año me estoy reempezando un videojuego de hace 20 años en la Play. ¿Cuál? El Kingdom Hearts. ¡Oh, me encanta! Chulísimo. 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 Lo he recordado más rápido. Pero ese es mi proyecto de septiembre. Tengo otro, porque yo siempre hablo y se gafa todo, pero tardarán en llegar como todo. Qué guay. Pero bueno, que lleguen, que lo importante. Y esta pregunta, no sé si te la han hecho, pero ya es curiosidad mía, ¿por qué Tigrillo? ¿Es por Peter Pan? No, mira, me lo preguntaron hace poco en el intermedio y lo sacaron, así que guay, porque así zanjo. Yo empecé en internet con la tía Hernada de 17 años, que es una de las que se toman muy malas decisiones. Y yo tenía un pijama de estos de tigre, de cuerpo entero, del Primark. No es publicidad. Primark no me paga. Ojalá me pagase. No me patrocides. O me diese ropa o algo. Entonces me puse ese nombre en Twitter, por la gracia. También hay un hámster de Hamtaro, de la serie de Hamsters. Sí, Hamtaro, Hamtaro. De los 2000, que se llamaba así, cogí la idea. Y ya se me quedó para cuando me puse el nombre en el canal de YouTube. Entonces, 12 años más tarde, pues convivo con ese nombre. ¿Y ya no te gusta? Porque sientes que vas a cumplir 30 y que... Hombre, bueno, ya le tengo un cierto cariño porque ya por mucho que intente ponerme Daniel Valero en todas partes, no me cambio la ropa porque al final sería una movida y tal, pero bueno, lo acepto. Pues yo pensaba que era por Peter Pan, por Tigrilla, ¿no? A lo mejor lo estoy diciendo mal, era así, ¿no? Sí, Tigrilla la princesa. Tigrilla la princesa. Y dije, bueno, pues él ha decidido, ¿no? Ha decidido tener apropiación cultural. Sí, ha apropiación cultural, sí, por lo que sea. Pero bueno, vale, qué guay. Los motivos son todavía más absurdos. Yo quería, antes de seguir a ti, Bruno, te pregunte que conversemos, agradecerte algo, haces muchas cosas maravillosas, pero la que destaco para gente que nos cuesta explicarnos en redes o divulgar contenido en redes, lo fácil, tío, que hace explicar cosas tan complejas, pero complejas, que hay gente que lo explica con toda la teoría, que lo vas pillando, pero dices, ay, qué tonta me siento cuando te escucho porque no te estoy pillando, ¿no? Y tú lo pones muy fácil. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, lo hace muy llano, no sé si tendrá que ver con nuestras raíces andaluzas, un saludo para usted que es andaluzo. De hecho, yo cuando le pasé vídeos tuyos, le dije, me encanta este chico porque lo explica todo, que yo me entero, en plan, para Dumi, ¿sabes? Puede ser. Lo hace todo como muy, sí, es lo que ha dicho mi hermana, muy anico, no sé si es porque eres andaluzo o por qué, pero además me gusta mucho que lo hace hablando rápido, que a mí eso me gusta también. Y para estos tiempos, los que vivimos, desgraciadamente, pues viene bien. Ya, hablo muy rápido. Muchas veces me dicen, claro, las personas cis heterosexuales y de clase alta hablan siempre muy lento, si os habéis fijado, muy Esperanza Aguirre, porque son gente a la que nadie le corta. Si ellos hablan, tú les escuchas, sin embargo yo, maricón pobre, anda de clase baja, etc. Hablo muy rápido porque en cualquier momento me van a cortar. En cualquier momento ya no me dejan hablar. Me encanta. Entonces yo creo que igual tiene el origen ahí. Y lo de hacerlo así un poco, al final te quiero decir, yo empecé haciendo contenido de este tipo con 17 años, he ido aprendiendo según pasaba el tiempo y he aprendido al mismo tiempo que mi público. Entonces yo siento que necesito dar un camino a gente que está empezando a enterarse de estos temas. Tengo un libro que se llama LGTB para principiantes y digo, muy bien que lo escriba yo porque yo también soy un principiante, un constante principiante. Ese fue tu primer libro, ¿verdad? Ese fue el primero, sí. ¿Ese en qué año fue? 2019. No, hostia ya, 2019. ¿Y cómo fue el resultado del libro? Muy bien, muy súper positivo porque además es un libro que mucha gente compraba pues no tanto para él, sino para mi padre, para mi primo, para mi hermano, para tal. Y al final pues eso hizo que se extendiese bastante las palabras, por así decirlo. Y cuando yo lo publiqué no tenía muchos seguidores, yo creo que tenía como 15.000 en Instagram, que es nada para lo que se suele exigir a la gente que crea contenido. Y se vendió súper bien, se movió mucho y me hizo mucha ilusión, la verdad. ¡Qué guay! ¿Con este libro tú has ido a aulas a trabajar con adolescentes? He ido con este y sobre todo con el siguiente. Con el siguiente. Era el niño que no fui. Sí, he ido a institutos, lo cual es una cosa con la que yo te doy mi admiración porque los adolescentes son mi mayor miedo en esta vida. Pero no te lo puedes notar en los ojos. Claro, o sea, podrán venir los nazis, la gente TERF, podrán venir los que me hacen vídeos en internet, podrá venir quien sea. Saludito. No me van a dar más. Para ustedes. Para ustedes. De nada por estar dando de comer, por cierto. Lo de apropiarse del trabajo ajeno, una cosa. Pero luego los subvencionados somos nosotros. Pero luego los subvencionados somos nosotros y los que no nos gusta trabajar y vosotros simplemente aprovecháis de mi trabajo. Sí. De nuestro trabajo. Pero nada de eso me dará más miedo que un adolescente de 14 años que entra en el aula, en la sala de actos, lo que sea, y me deja bien claro con su mirada, con su lenguaje corporal, que está a punto de provocarme una pesadilla durante la próxima hora y media. ¿Cómo fue eso? ¿Surgió de ti? ¿Surgió de alguien que te dijo, oye, por qué no vas a instituto? La primera vez me lo propusieron un profesor LGTB, por supuesto, porque esas cosas se mueven, si hay un profe LGTB que lo mueve. Una profesor feminista. Claro, que me contactó desde un instituto en Córdoba, por cierto, en Lucena. Ah, qué guay. Hace ya un montón de años, porque había llenme contenido y decía que podía ser útil que los chavales tuvieran también una persona un poco más cercana a su edad, porque yo en ese momento tenía igual 23 años. Y me llevo a ese instituto, pasé unos nervios que casi me muero. O sea, yo me recuerdo de mismo agarrado al atril, temblando. ¡Ay, pobre! Y a partir de ahí dije, lo he pasado fatal, pero quiero seguir haciéndolo porque precisamente por esto hago lo que hago. Y a día de hoy lo sigo pasando. Estuve hace poco dando cuatro charlas en cuatro institutos seguidos, uno detrás de otro. Madre mía. Y las del ayuntamiento de allí que me habían llamado, me dijeron, pues te ves súper natural, súper tranquilo. Y yo, pues estoy histérico. O sea, es el peor día de mi vida. La procesión se lleva por dentro, señora. Claro, y aún así si me volvéis a llamar, lo voy a volver a hacer. Porque es para lo que hago todo esto. O sea, si no empezamos en la educación, en la gente joven, a romperle los prejuicios desde muy peques, entonces ya todo lo que hagamos es mucho más difícil más adelante. Eso es. ¿Te ha encontrado con intentos de cancelación o de padres que no han querido que su hijo vayan a tus charlas? ¿Cómo le pasa aquí a la señora Pamela? A ver, muchas veces de eso no me entero tanto porque lo gestionan los profesores, lo gestiona el ayuntamiento, lo gestiona quien sea. Sí que me he enterado que me han contado de tal chaval no va a venir a la charla, tal padre nos ha dicho no sé qué. Entonces sí que ha habido movidas. No han venido por mí directamente en ese sentido, pero sí que sé que ha habido movidas. Y ha ido con miedo en algún momento, ya no por lo adolescente, sino por... Porque eso es algo que mi hermana y yo me han hablado mucho, que nosotras, nuestra sensación cuando vamos a la aula, porque yo la suelo acompañar al monólogo para montar todo, para introducir el monólogo y tal, que parecemos terroristas a veces. Parece que tenemos que ir como, ¿sabes? A veces incluso no podemos anunciar que vamos a estar en cierto instituto porque si no has llegado a ese punto de decir, bueno, yo no voy a anunciar por redes de dónde estoy, ni voy a decir nada por si acaso. A ver, me ha pasado de ir a dar una charla, me llama una asociación, un ayuntamiento, me pasó hace este verano, por ejemplo, en un pueblo de Jaén precisamente, ahí al laico vuestra, que en redes sociales apareció gente diciendo, no vamos a permitir que esta persona esté en este pueblo adoctrinando, no vamos a permitir que ve este mensaje a... va a haber niños pequeños... ¡Oh! Va a haber niños pequeños. Claro, o sea, tú ves esos mensajes y piensas, es un pueblo de 3.000 habitantes, no le va a costar mucho encontrarme. Ya. Y te asustas un poco. Tú dices ahí, vale, cuando te llevas normalmente vas acompañado todo el rato, alguien de la asociación, del ayuntamiento, quien sea. Entonces no pasas tanto miedo, entre comillas, pero es verdad que dices, joder, si esta persona que está aquí liándola en redes resulta que tiene la suficiente confianza en sí mismo y en que no le va a pasar nada y en la impunidad que se le suele dar a estas personas como para de verdad hacerme algo... Que luego no. Luego no se le pasa nada. Pero se te pasa por la cabeza. Claro, pero el susto te lo llevas, la posibilidad existe. Entonces sí que es verdad que vas a los sitios diciendo, claro, también esto de me amenaza a mucha gente y yo anuncio todo el rato dónde voy a estar. Que es la cosa. Sí, estamos en el club, querido. Sí, sí, ahí sé que me entiendes mucho mejor que yo. Qué horror, qué horror. Porque es como la contradicción de lo cuento, no lo cuento dónde estoy, pero es que en mi trabajo es parte de lo que divulgo saber que sepan dónde estoy, no sé, como que es parte del curro decir dónde estás, que no estamos matando a nadie, pero... Claro. Y que quieres que vaya gente, precisamente. Claro. Es que es el punto, ¿no? ¿Y qué respuesta te has encontrado en los y las adolescentes cuando ha ido a esta charla? En plan, cosas buenas, malas. ¿Cómo ves a la generación Z? Hay de todo. Bueno, los chavales que tienen ahora mismo 14, 15, hay que 16 años son generación Z, ya son las siguientes. No lo tengo como claro. Ay, Dios mío. Están ahí, ahí. Están ahí, ahí, ¿no? Entre Z, alfa, ¿no? Alfa, como el disco de Aitana. Sí. No sé, o sea, les veo muy polarizados. O sea, te encuentras a la misma clase, a una persona que te podría dar la charla a ti, a una chavala que con 15 años te suelta. Es que tengo una pregunta sobre la definición que se le da a esta identidad concreta en relación a tal. Y yo, joder, yo con tu edad estaba con la vista clavada en la Play y no tenía ni idea de lo que pasaba a mi alrededor en el mundo. Yo era fan de Tokio Hotel y mi única preocupación era salir de clase y me comprar la loca, o sea... Claro, es que es Z, pero con Evanescens. O sea, entonces te encuentras a esa persona, pero al lado tienes a un chaval que es que es un fascista en miniatura. Sí. O sea, que es que tiene muy claro, se ha tragado ciertas palabras que le han dado desde ciertos canales de YouTube, influencers de TikTok que son horribles. Entonces te sueltan la retaíla de esto es adoctrinamiento, es que las denuncias falsas, es que esto de la homofobia está superado, donde hay es en Afganistán y aquí no, lo que pasa es que queréis que os den una paguita. Y tú dices, pero con 15 años, ¿de dónde has sacado esas ideas? Pues entre la casa de los vídeos de YouTube que ven y las mentiras que corren como la pólvora, pues de ahí se va mezclando, claro. Una paguita. Una paguita. Dios mío. Una paguita. Me sorprende porque son los mismos comentarios que le hacen a ella. O sea, que es como que... Sí, bueno, al final tenemos entre comillas el mismo enemigo en común, que son los fachas. Es que no hay más, pero me flipa cómo utilizan las mismas palabras y cómo no salen de ahí. Cómo no se preocupan de intentar ver más allá. En plan, de haber esta persona... ¿Te ha pasado, cómo le pasa a veces a ella que el chulo de clase homófobo ha empezado muy chulo, pero luego al final te acaba escuchando? ¿Has conseguido ese rayito de luz, aunque sea cinco segundos? Yo creo que en ocasiones sí que lo he podido llegar a vivir. Es decir, a este no va a haber manera de llegarle. Y no sé si hasta qué punto le he podido llegar, pero sé que al final también es una cosa en la que en realidad tú me entiendes, porque tú tienes una personalidad muy divertida que hace que conectes un poco más, aunque a una persona no vaya dispuesta a escucharte, dice, bueno, me he reído, voy a... Y se ríen con ella los cabrones. Claro, claro. Digo cabrones masculinos porque suelen ser chavales. Claro, entonces, tengo por ejemplo el caso muy reciente de un chaval que no paraba de interrumpir para hacer preguntas, que seguro que con eso me entiendes también. Para hacer preguntas que en realidad van más destinadas a bombearla, a echarla y a destruirla. En plan, bueno, y los que se visten de animales, ¿qué pasa? Porque eso en el colectivo también los tenéis, ¿no? Y el que se acuesta con animales y el que no sé cuánto. Sí. O sea, preguntas todo el rato para que se rían los compañeros, ser el más chulo y tal. Y le hagan el coro a los otros. Claro. Y cuando tú le respondes, en vez de enfadado, cabreado o tal, le respondes algo que hace, que también se ría la clase, ahí creas una dinámica en el que dices, bueno, te empiezo a respetar un poco y es un poco de... En realidad a mí me parece un poco mierda que me tenga que respetar solo por el que he conseguido ganármelo en ese sentido, pero tú dices, joder, qué bien que aquí ahora estoy consiguiendo que al menos me escuche un pelín y se quede con algo. Aunque sea simplemente por el... Claro, pero estás contestando desde el humor, Daniel. Claro. O sea, estás usando el humor como herramienta de, ¿no? Política. Claro. El humor es el que triunfa ahí porque si contestas más como esperan, ya no, te escuchan. Claro. Pero... Entonces qué guay que el humor... No sé si también tendrá que ver porque somos andaluzes. Justo, me has leído la mente. Lo iba a preguntar, digo, ¿crees que te ayuda a responder con humor un poco el hecho de que seas andaluz? ¿Crees que ahí te los mete en el bolsillico un poco más? Puede ser. Al final tenemos... O sea, es muy tópico, pero tenemos una forma de ser que llama mucho la atención en muchos otros sitios. Yo cuando me moví a Madrid por primera vez dije, joder, aquí la gente son todos NPC de videojuego. Siento que le voy a dar a la A delante suya y me van a soltar siempre la misma frase en el mismo tono. Luego se os coge cariño y se entiende que demostráis los sentimientos de una forma distinta. Pero puede ser que llame un poco la atención esta forma de expresarnos. Puede ser. A mí me ha pasado nivel... La primera vez que he llegado a Madrid de estar en el Mercadona y yo hablo mucho conmigo misma. A veces hablo en plan... en voz alta. Entonces estaba por lo típico, ¿no? Y estaba, a ver, ¿qué quiero? ¿Esto o esto? Y se me acerca una muchacha y dice, a ver, sigue hablando. ¡Qué graciosa! Y yo, ¡qué miedo, señora! No sé dónde está la gracia de lo que he dicho. He dicho, esto o esto, ¿sabes? Que no... Pero bueno, le resulta atractivo. Pero sí, un saludito para los madrileños que luego se quiere. La verdad que sí. ¿Cómo vas con el mareo, Daniel? Sí, iba a preguntar. ¿El qué, qué, qué? ¿Cómo llevas el mareo? ¿El coche? Ah, la verdad que muy bien. De momento, cero mareo. Solo pasa a veces, así que muchas gracias por preocuparse. Estamos en Vallecas, el barrio que no es una, dos, tres, también. Hablando de eso, yo conozco muchísimo andaluces que eligen Vallecas como destino cuando se vienen. No sé qué tendrá Vallecas. Vallecas es más barrio, más acogedor, hay un sentimiento muy de comunidad. Porque yo creo que en Andalucía tenemos más ese sentimiento de comunidad, de barrio. Mucho. De la vecina, la señora... Vamos, de hecho, es que lo acaban de vivir con la dueña de la cafetería de abajo, del bar de abajo. Que nada más llega, pa, aquí, cariño mío, ¿qué tal? ¿Qué tiempo que no vengo? Ese sentimiento de comunidad en Vallecas lo vivo mucho. Eso es maravilloso. Y si no tuviéramos eso, yo creo que... Madri sería infumable, la verdad. Es complicado, complicado. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue para ti... O sea, porque tú estudias periodismo, ¿no? Sí. Y después, después o paralelamente, ¿cómo fue lo de empezar a considerarte activista y empezar a divulgar y darte cuenta de que lo que tú haces para mí va más allá del periodismo? Porque el activismo es las 24-7. El periodismo puede elegir cuándo sí y cuándo no. ¿Cómo fue tomar esa decisión y cómo empezó... ¿Cómo te pasa por el cuerpo esa decisión en el sentido de, como dice mi hermana, yo estoy poniendo el cuerpo y es que soy yo. O sea, quiero decir, no me escudo a través de... Bueno, sí, el arte, vuestros libros, vuestros monólogos, yo en mi caso con la música, pero al final es tú y tu cuerpo. ¿Cómo fue esa sensación de darte cuenta de ese camino que habías escogido? Pues es que fue casi... casi no intencional. O sea, yo al final empecé a hacer vídeos muy joven, acababa de salir del armario, acababa de empezar a expresar que me gustaban de los chicos. Entonces, empecé a hablar del tema muy naturalmente en YouTube, en Internet y había una comunidad de gente que decía, joder, yo esto no lo escucho nunca de nadie, yo también me he dado cuenta de que también me atraen los chicos y no sé cómo decirlo, o chicas y también me han empezado a traer las chicas y en mi casa tal, porque claro, yo empecé a hacer vídeos en 2011. Parece hace nada, pero ha cambiado mucho la cosa. La representación es otro tema, no había tanta como hay hoy que todavía falta, pero había muchísimo menos. Entonces, empecé a formar comunidad y a sentir que había gente que podía sentirse identificada conmigo y ayudada por mí y a la vez me podían ayudar también a mí poco a poco a crecer. Entonces, poco a poco empecé a hablar de esos temas cada vez más, a formarme cada vez más, a relacionarme con gente que creaba este tipo de contenido, hasta lo que ha pasado el día de hoy que ya, pues bueno, pues activista marica con K casi a tiempo completo. 24-7. 24-7. Sí, me encanta porque no sé en qué en una entrevista lo decía, que decía, maricón es mi profesión. En plan, yo soy maricón de profesión y digo, me encanta. Tengo también un trabajo de oficina que esto la gente se cree que no, también me levanto todos los días para un trabajo de 10 a 7 que es un horario malísimo y aparte de eso hago el resto de mis cosas pero sí, o sea, no puedes escapar, o sea, no puedes escapar del maricón. Esa identidad que te atraviesa, ¿sabes? Es como feminista, pues si soy 24-7, te voy a preguntar por eso. Daniel, ¿el feminismo llega a tu vida en ese momento o llega después? Yo creo que llega poco después, cuando estoy empezando en la carrera, cuando estoy empezando en la universidad. Tengo además una compañera, se llama Claudia G. Remoneo en Redes, por si alguien la quiere gustar. Ay, la amamos. La amamos. Pues es una de mis, vamos, de mis mejores amigas en el mundo. Ay, Dios mío. Es que la buena gente se junde. Y nosotros empezamos a investigar y formarnos en feminismo al mismo tiempo, en los primeros años de universidad, que éramos uña y carne cada día en la carrera, la hicimos juntos y, joder, empezábamos a reflexionar mucho sobre esos temas y empezamos a darnos cuenta de que nos atravesaba a ella mucho más evidentemente, porque es una mujer, pero estaba yo diciendo, joder, es que a mí la lucha feminista también me beneficia. Y aunque no me beneficiase, es que quiero que esto avance. Claro. Pero hay muchas cosas que yo sufro que yo digo, si no hubiera esa misoginia recalcitrante que existe en la sociedad, no se me castigaría una feminidad que expreso de forma constante, no me sufriría yo mismo, rechazo hacia muchas partes de mí mismo. Claro. Total. Entonces, ahí fue cuando empezamos un poco a estudiar un poco sobre el tema, claro, hace ya más de 10 años de esto, en ese momento, feminismo muchas veces seguía sonando a, uh, guerra de sexos. Guerra de sexos y la camionera con la camisa a cuadros. Lesbiana. Y eso era feminismo, ¿no? Vamos, de hecho, teníamos batallas en clase con compañeros de clase que era una barbaridad porque decían, oh, es que el feminismo es que... Odia a los hombres. Odia a los hombres. ¿No te parece que estamos un poco así también ahora? Bueno. Porque no quiero sacarlo pero lo voy a sacar, voy a meter un jardín yo sola. Tenemos las mismas enemigas en común. Tenemos las mismas enemigas en común, no, pero voy a hablar de que parece una guerra de sexos. Es que yo quiero mucho a Ángel Martín, ¿vale? Yo me imaginaba que ibas por ahí. Pero que mi niño patinó ayer, yo lo siento mucho, patinó ayer, muchísimo. Y le amamos, un saludito. Y yo le amo mucho. A mí también me encanta su poca, me encanta su libro, me encanta todo lo que habla, su informativo. Pero es que patinó mucho y pensé, ay, pero siento, ya lo habíamos entendido, ya habíamos pasado de curso porque tenemos que volver a hablar, a repetir un básico, lo que tú acabas de decir. Es que hace 10 años que estábamos peleándonos en clase, yo igual, con mi compañero, de odia a los hombres, lesbianas, no, no. Ya, la verdad es que es una lástima que se vuelva a entender todo, pero bueno, lo que se ha dicho del feminismo de Irene Montero, que es que es agresivo, que es que divide, que es que es una guerra de sexos, que es que, y vamos a ver, si hay un bando en el que hay 80 mujeres asesinadas este año y otro bando que de lo que se queja es de que ya no puede poner mamarrachadas en Twitter contra las mujeres, igual, la guerra no es una guerra de verdad. está un poco descompensada la mala cosa. Y de hecho, yo creo que el feminismo y el colectivo LGTB nunca hemos visto esto como una guerra. Yo creo que quien lo enfoca como una guerra realmente es quien se siente amenazado, que en este caso son los señores, la mayoría, fachas, y muchas señoras fachas. Nosotros lo que queremos es hacer un mundo más justo para todo el mundo. para poder ir yo sin miedo por la calle y tú, quiero decir, entonces no ser esta manía de seguir llamándolo guerra. Sí, de todos los lados, ¿no? Sí, yo entiendo que haya gente, especialmente pues eso, hombres y heterosexuales, blancos, etcétera, que se sientan un poco amenazados porque al final de construir el mundo hasta un punto en el que no haya homofobia, misoginia, etcétera, pasa porque todo, o sea, pasa literalmente porque deconstruyamos la masculinidad como concepto. Dile tú a un hombre que tiene que deshacerse de su masculinidad cuando se le ha enseñado que es lo más valioso que tiene y lo que tiene que proteger sobre todas las cosas. Y le estamos diciendo, no, no, no es hacer una nueva masculinidad, una masculinidad menos tóxica, una masculinidad más amable, es que llega un punto en el que no exista la concepción de que la masculinidad es algo positivo porque todos los rasgos de la masculinidad que te han vendido como perfectos, la agresividad, el hecho de tener que ser el protector, para ti son una carga, eso es lo primero, aunque tú no te estés dando cuenta, es una carga que te cagas. La desconexión de las emociones también, me desconecto y ahí por eso puedo ejercer poder, violencia, ¿no? Exacto. Para ti todo eso también es una carga, pero es que tienes tan arraigado que es lo que te identifica, lo que te hace hombre y hombre es lo mejor que se puede ser en esta vida. Hombre. Entonces. Hombre. Es que es fuerte, ¿no? O sea, es que esa sensación, pues sí. Y algo que estamos aquí charlando de poder, estamos charlando de varias cosas, pero yo te comentaba cuando te propusimos venir una cosa que me preocupa, ahora hay dos cosas que me preocupan mucho. Voy a empezar por la primera para quítamela ya porque digo... Está nerviosa. Está nerviosa. Sentir cuando te digo que tenemos las mismas enemigas en común, porque hablar de Tero Blanco o de Roma Cagardo o de toda esta gentuza, vale, libertad lo que surja, tener los mismos enemigos hate que de ahí nos esperamos que nos hagan vídeos, que saquen vídeos nuestros de contexto, que vivan de nuestro trabajo. Bueno, pues yo siento que es más cómodo porque es más cómodo poder decir, pues tú y yo somos víctimas de esta gentuza y tal y como tú y yo, ya sabes que miles de activistas en internet. Pero, ¿qué nos pasa a ti a mí en común con compañeras feministas que de repente no entienden que hablemos de una parte transinclusiva? ¿Qué te genera a ti? Porque a mí me genera muchísimo dolor y eso que yo me cuido bastante en redes y públicamente, gente que me conoce que ya lo he dicho, que sí que abiertamente lo he dicho soy transinclusiva. Ha venido incluso gente colectiva diciéndome, no, porque has dicho esto y yo creo que no, que tú eres terfi. Y yo, ¿en qué momento? Pero bueno, entiendo la conclusión. Se entiende que están con las alarmas saltadas porque... Sí, lo entiendo porque es normal, porque la violencia brutal. Pero tú, ¿cómo te la has vivido eso? Porque yo lo que tengo es como mucho dolor y mucha tristeza, ¿eh? Porque de los otros me lo espero y lo entiendo pero de compañeras no lo entiendo, no lo pillo. Pues yo igual, con muchísima tristeza. O sea, el feminismo trans excluyente ha sido una brecha enorme en unas luchas que son literalmente gemelas, ya no hermanas, gemelas. La lucha LGTBI y el feminismo que tenemos el mismo objetivo, el mismo problema, las mismas reivindicaciones y de repente nos encontramos un grupo de gente que al final lo que quiere es decir, bueno, dentro de esta lucha yo he alcanzado un puesto, no voy a dejar que nadie se meta en este puesto, no voy a dejar que nadie... No quiero compartir espacio, que es literalmente de lo que nos quejamos con los hombres. Igual. No quieren compartir sus espacios de poder, sus espacios, etcétera. Y me parece absolutamente tristísimo porque además se te ataca con una ferocidad que iguala a las de los grupos de derechas. O sea, yo tengo también vídeos que me dedican, que por cierto el moto que me han puesto en ese sector es Gritillo, me parece súper cute. Gritillo. Me parece adorable. Es adorable. Me parece maravilloso. Creo que voy a cambiarme la ropa por ese... A mí me gusta. Me parece increíble. Es mejor que los mongolos de la paja. Los monólogos, los mongolos. Ah, que me dicen mongolos, que yo como mongolos, qué fuerte, sí, qué fuerte. Gritillo me gusta. Gritillo es cute, la verdad. Entonces, es absolutamente tristísimo. También, para mí personalmente, siento que he perdido un montón de espacios seguros. Yo veía un símbolo feminista, veía tal, y digo, he encontrado gente... Te metías en casa, ¿no? Claro, estoy en casa. Y de repente, no, no, tú, pedazo de queer, tal, porque además me lanzan unos insultos bastante fémicos. Claro, te dicen queerista también. Claro. Claro, a mí me dicen, tú no eres feminista, tú eres queerista. Digo, ¿el queerista quién es? ¿Sabes de dónde sale esa teoría? Porque la teoría queer existe, pero ¿el queerista qué hace? ¿Se pone traje de cuero? Es que a mí esa palabra me llama. No me lleva nada político, ni nada activista. No entiendo, ¿no? Pero bueno, sí, entiendo lo que compartimos de dolor, porque creo que no hay escucha. Cuando dicen que estamos divididas y que hay dos bandos y tal, siempre he sentido que hay un bando con más apertura de escuchar al otro, que el otro sí que se cierra en banda de una manera, y en este sí que hay como, sé que, sobre todo las hermanas trans, tienen mucho dolor y no tienen ganas de hacer pedagogía, pero otra parte del colectivo sí tiene ganas de hablar, de sentarse, ¿no? Pero del otro lado es como, no, y te cancelo, no, no te doy trabajo, no, y te hago vídeos, como, hay que decir que yo tengo cierta esperanza porque, o sea, me he encontrado con mujeres que se identificaban como trans excluyentes que después de conversar mucho con ellas y sobre todo conocer otras realidades, han cambiado mucho de parecer. O sea, yo con eso tengo esperanza, porque además, yo no creo que las mujeres trans excluyentes lo sean, ni por un motivo, muchas de ellas, de puro odio, ni muchísimo menos porque sean tontas, que no lo son, no lo son, en absoluto. No es que no hayan entendido, es que les han vendido una cosa muy distinta, unas personas que tenían un poder mediático, una, pues una Amelia Balcarcel, una Lidia Falcón, pues una, bueno, Lucía Echevarría, no, Lucía Echevarría, un poco regular, pero sí que está, pero, pero unas personas que desde un pedestal de poder les han vendido, te están intentando hacer esto y es difícil muchas veces no creérselo cuando llevabas años escuchando a esa persona. También hay que desmitificar ese tipo de perfiles, Amelia Balcarcel, te quiero decir, también ha sido puramente homófoba, diciendo los maricones que se callen, que no sufren homofobia, pero ni aquí ni en Afganistán, ¿eh? Y yo, pero señora, señora, por favor, se le ha ido la pinza totalmente a esta persona. Yo, por favor, cuando se me vaya la pinza, que sea así viejita, y yo, señora de Gintoni, por favor, decírmelo, ¿vale? Y me retiro yo, de verdad, porque sé que la edad hace que se te vaya un poco la cabeza, entonces, por favor, me retiráis, ¿vale? No, pero yo no creo que llegues tú a ese punto, pero yo creo que, justo escuchándote, me vienen como muchos comentarios que yo he recibido de compañeras feministas que no son transinclusivas y que además son, pues que no se juntan con gente del colectivo, que me estoy dando cuenta que es como una cosa que va de la mano, y mensajes que me han dado como en conversaciones, como lo que me querían transmitir a D, es que el colectivo LGTB le está quitando el protagonismo a la lucha feminista, ¿sabes? Como una sensación de, oye, no, que envidia, que ahora se le da más importancia al orgullo que al 8M, para empezar señora. Esto es todos los días, esto no es cosa del calendario, cosa que me revienta, y que yo creo que tenemos que ir de la mano, pero sí que es verdad que ha habido como mucha, bueno, sí, dentro del propio colectivo también hay odio, ¿no? Que ahora vamos a hablar, a abrir este melón si te apetece, pero es como, porque no podemos luchar, luchar otra vez, la guerra, pero porque no podemos andar de la mano juntos, si es que vamos a por lo mismo, si es que somos colectivos oprimidos, ya está, es que, no sé. Exactamente, y es que ya no es ni siquiera hablar de interseccionalidad, es que directamente, aunque no tuviéramos que conectar todas las luchas, están conectadas per se, es que aunque no quieras, aunque no queramos. Estamos hablando de derechos universales, claro, en fin, y es que a ti como gay, andaluz, bueno, bisexual, andaluz, con pluma, lo siento, pero tú ahora mismo para el mundo eres un peligro, yo mujer, también, aunque sean, yo soy normativa, que no soy una mujer a lo mejor negra, pero es que me atraviesa, te quiero decir, es que no puedo luchar contra eso, es que lo quiera o no, forma parte de mí, y ya está, es que me molesta mucho cuando no se ve, y me pongo muy triste, y este 8M, mi hermana lo sabe, que yo acabé llorando, porque, bueno, estábamos en un evento con Pitu, no sé si conoces a Pitu, estábamos con Pitu, en un evento que organizó el ministerio, hablando del consentimiento, era, no, no, del placer, de las mujeres, de las mujeres, era chulísimo, adolescente, no sé qué, y bueno, pues en un momento se levantaron una señora, que yo les iba a llamar al día de compañeras, a gritar, y claro, es lo que dice, yo estaba en un espacio seguro, estábamos en un espacio súper seguro, estábamos con gente súper guay, pasándonos súper bien, disfrutando el día, y de repente se meneó una, que yo empecé a llorar, porque no me lo podía creer, es como, y no sé, no entiendo lo que tú decías antes, si es que, aquí lo que nos está haciendo daño, es esa masculinidad tóxica, no son los hombres, no son las mujeres trans, eso no nos está haciendo daño, porque siguen con esa cosa, sabes, como que a mí me encantaría llegar a ese botón de su cerebro, y decir, a ver amiga, pero no puedo, ya, es como intentar proteger todo el rato, una parcela, de mi identidad, el poder que he conseguido dentro de esta identidad, el activismo que he hecho dentro de esta identidad, e intentar, por todos los medios, que se vuelva estanca, y no poder ampliarla, cuando es absurdo, porque ni en el género, ni en la orientación sexual, ni en nada, hay nada estanco, todo se puede expandir, y todo se puede hacer, pues aún más cómodo, para muchísima gente que también lo necesita, y con este perfil, lo que pasa es lo que tú has dicho, que no tienen amistades, ni gente cerca, que le pueda abrir los ojos un poco, porque no hace falta ni que le hagan pedagogía, es que con conocer a un grupo de personas queer, o a una mujer trans, se te caen todos los mitos, es que quieren entrar en los baños de mujeres, y yo, cariño, es que te quiero decir, si es que los baños ya casi todos son mixtos, para empezar, vamos a decir eso ya, yo en todos los bares que voy, los baños ya son mixtos, y luego, no hay un portero pidiéndote el DNI para ir al baño, es que son cosas completamente absurdas, entonces, ponte en la piel de una persona distinta a ti, durante 24 horas, porque te cambia completamente la percepción, es que hace un ejercicio de empatía, es que, no hay más, y, abrimos el melón, o ponemos la canción, ponemos la canción, luego ya abrimos el melón, ¿tú tienes que conectar tu móvil aquí? sí, creo que sí, ¿no? ¿cómo lleva el mareo? estoy fantásticamente, hoy no hay, hoy no existe, iPhone Elizabeth, de segunda mano, que no soy yo, pues bueno, pues esta canción, la he elegido Daniel, que me encanta, porque yo, amo a esta mujer, soy increíblemente fan, ¿la has visto en directo? cuatro veces, ay que guay, yo nunca he podido, esta última gira, fui a verla en Madrid, y me fui también a Londres, a verla otra vez, el mismo concierto, que guay, estoy obsesionado, me encanta, o sea, normal, Florent and the Machine, es, no sé, es que esta mujer es, maravillosa, es que no la conozco, es que tú no escuchas música en inglés, pues mira, esta canción, Fritz, que la ha elegido, Daniel, es un temón, es un temazo, y ella es increíble, ¿por qué has elegido esta canción? porque habla, del trastorno de ansiedad, y de convivir con él, yo convivo con trastorno, mixto ansioso depresivo, desde hace un porrón de años, lo repito de vez en cuando, y me, o sea, no sé, habla de la esperanza dentro, de sentirte cada día, como la mierda, de no poder levantarte, de sentir que todo te ataca, y de repente tener, oasis, de, pues de paz, de tranquilidad, de no sentir que todo te ataca, y me emociona mucho, porque es como, no te rindas, joder, o sea, tu cerebro, te está mintiendo todo el rato, no te preocupes, vas a tener buenos momentos, y me emociona mucho, jajaja, es que, ay, perdón, jajaja, ay, voy a llorar yo también, es así, jajaja, que bonito, jajaja, tienes que aprender inglés, hermana, jajaja, ya lo tengo como tarea, además es un temazo, suena chulísima, jajaja, en concierto con estos, lloré, pero a gritos, no me extraña, a gritos, a gritos, menos mal que el último, fui solo, me fui a Londres solo, que experiencia, yo solo, para verla, me puse allí solo, yo gritando, llorando, bueno, es que encima, la voz suya, sus vestidos, vaporosos, su pelo, pelirrojo al viento, y ella es increíble, y feminista trans inclusiva, por cierto, que ahora se ha llevado de gira, a Ethel Kane, que es una artista, que es una mujer trans, y la saca todos los conciertos, a cantar con ella, han hecho un dúo, que guay, y le está dando, mucha visibilidad, para que ella también, eso no lo sabía, muy guay, que guay, muchas gracias, porque me ha emocionado, en el sentido de, Free de Flor and the Machine, ponerosla, no la ponemos más, que si no, luego viene el YouTube, y no, que me ha emocionado por eso, porque la gente que vivimos con ansiedad, a veces nos sentimos muy solas, y pensamos que eso, entonces, que reconozcas públicamente eso, también, y que esta canción, habla de esos oasis, de esos momentos, porque la verdad, que vivir con un trastorno de ansiedad, generaliza todo el día, es pesadísimo, totalmente, es muy pesado, sé que es una cosa, muy del sistema, que estamos viviendo, un sistema de mierda, pero que bueno, porque las personas que nos dedicamos, creo que a cambiar el mundo, a querer hacer las cosas mejor, pues a veces, sí nos afectan más las cosas, ¿no? Sí, también, pues bueno, pues tenemos un bagaje, de experiencias, de vivencias, que, pues bueno, yo, ayer mismo reflexionaba sobre el tema, que digo, a veces estoy hastiado, y no me apetece hacer nada, y no tengo esperanza en nada, pero porque vivo, con la sensación, o sea, yo sufrí bullying durante todo el instituto, un bullying bastante fuerte, también de agresiones, hasta el punto de ser física, y etcétera, y también agresiones por la calle, muchas veces, entonces todo el rato, vives un poco con la sensación, entre eso y las amenazas, y tal, que tengo en redes, vives un poco con la sensación, de para qué voy a hacer nada, si es que en cualquier momento, me lo pueden quitar literalmente a hostias, todo lo que he construido, todo lo que haga, todo lo que consiga, toda persona que pueda conseguir, querer y que me quiera, está en peligro en cada momento, cuál es el punto de hacer nada, y hay veces que no consigo las fuerzas para hacer nada, porque siento que es para nada, entonces, es un tema con el que, bueno, pues al final, gente que vivimos con este tipo de trastornos, cargamos, y que, joder, pues que también hay que hablarlo, yo muchas veces lo digo, la de cosas que hago durante el día, si encima no estuviera malito mentalmente, entonces ya, tal cual, bueno, yo creo que llega un punto, que uno aprende a convivir con esa ansiedad, yo, ahora estoy en el punto, en el que mi ansiedad es mi alerta, cuando estoy sintiendo ansiedad, digo, vale, esta situación, no, no es buena para mí, o la tengo que gestionar de otra manera, sabe, antes era como que me encerraba, y ahora es como que me avisa, adiós, adiós, llantas de Madrid, reparación, agobia, tiene ansiedad el muchacho, tiene que llegar, enviar un paquete, ojo, que bonito, me inspira mucho escucharte, de verdad, muchas gracias, que intenso ha sido este momento, no pensaba que fuera a serlo tanto, bueno, nos gusta la intensidad, yo te quería preguntar, hablando ahora justo de eso, del hate, del odio, de todo eso que dices, que te pasa por el cuerpo, todo ese daño que has sufrido, ¿cómo te cuidas? que aparte de lo que has comentado, de buscarte tu ojo así, ¿cómo te cuidas? y ¿cómo te cuidan? porque, viendo que os odian las mismas personas, yo me ponía mucho la piel de mi hermana, y es verdad que, yo he oído que tú no ves esos vídeos, en alguna entrevista lo has dicho, me parece súper bien, esta señora a veces ha metido, entonces yo, es que cuesta, que cualquier persona que en el mundo diga, mira, te vamos a enseñar por un agujerito, lo que está hablando un montón de gente sobre ti, no mires, vas a mirar, vas a ir a mirar, a mí me ha costado mucho no hacerlo, o en Twitter, lo que sea, entonces claro, yo muchas veces, sobre todo con el último proceso de la denuncia, pues yo me veía muchos vídeos de ella, o sea, que le hacían a ella, el sol, por favor, me veía muchos vídeos que le hacían a mi hermana, porque estaba con la abogada, trabajando en ver de esos vídeos, pues donde estaba, La frase, la frase, las cosas, por los que nos denunciaban, y me pregunto, si en tu caso has tenido alguien, que te haya podido acompañar de esa manera, porque no es fácil, o sea, cuando soy las personas que recibí odio, yo pienso que solo tiene que ser horrible, pasar por una cosa así, entonces, ¿cómo te cuidas? ¿cómo te cuidan? ¿qué cosa? Sí. A ver, es verdad que te sientes muy solo, también por eso tendemos a relacionarnos mucho con gente que pasa por cosas parecidas, yo hace poco he descubierto un grupo de gente maravillosa, que sufre muchas cosas parecidas, por ejemplo, ¿sabéis que el podcast que es Maldito Pollo Drama? Sí. Pues estoy construyendo mucha amistad, por ejemplo, con ella, sobre todo con Terzi, que también pasa por mucho odio de ese estilo, bueno, que también evidentemente, por gente que se relaciona con ellas, las chicas que conforman Femen, que también las atacan muchísimo, y digo, joder, son gente con experiencias muy parecidas a las mías, podemos crear un poquito de cuidados, pero, y al margen de eso, yo tengo la maravillosa suerte de que tengo un grupo de amigas, que son increíbles, también es un grupo donde todo el mundo padecemos también un poquito de ansiedad, un poquito de algo, nos entendemos mucho. Y van las amigas con ansiedad. Con ansiedad. Pero, pero, tengo la suerte de que desde hace muchísimos años, tengo un grupo de amigas, muy, muy, muy unido aquí en Madrid, que han estado para mí en cada momento, y que han venido corriendo en taxi, un, un día a las 12 de la noche, porque saben que me está dando un Harry, y no hay nadie en casa, han entrado en mi casa, me han metido una pastilla debajo de la lengua, y se han quedado a dormir conmigo toda la noche, y al día siguiente me han llevado a su casa, porque yo literalmente no podía ni siquiera comunicarme. Y han hecho eso, y me han, y me han llevado de repente en coche a darme un paseo por el campo, porque yo estaba muñeco y no sabían qué hacer conmigo, a ver si así, si así se relaja con la naturaleza, etcétera, y han movido cielo y tierra, y han parado sus vidas, han renunciado a sus vidas durante días enteros, para cuidarme. Qué bonito. Y yo, sin esa red de cuidados, no hubiera sobrevivido. Imposible. O sea, tuve un incidente muy tocho, sobre el que no hablo mucho, porque, bueno, porque es un tema de excleto, es que no puedes hablar mucho, hace unos un par de años o así, y claro, ahí la frase, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, fue más verdad que nunca, porque fue un incidente que tuve que denunciar, la policía me puso mil trabas, me dejaron claro que no iban a hacer nunca nada, de forma en tal, de bueno, es que esto que te han hecho, te lo ha hecho mucha gente al mismo tiempo unida, ¿qué quieres? ¿Que vayamos contra tanta gente? Y yo, ¿sí? ¿Sí? Por favor. Hubo una policía que literalmente me dijo, es que siendo esto que tú eres, te va a pasar mucho, ¿eh? Y yo, maricón señora, yo también lo sé. No te dijo la palabra, ¿no? Claro. Quienes estuvieron ahí fueron mis amigas. Claro. O sea, la policía me lo puso más difícil todavía, entonces ahí tomó la frase, tomó conciencia, mis amigas detuvieron su puta vida, que están muy ocupadas, son gente que todo hacía un trabajo, eso y todo, pararon su vida para encargarse de cuidarme, durante cuánto, tres días enteros, que yo no me podía ni mover. Qué fuerte, que te das cuenta del apoyo de la red, ¿no? Yo escuchando Nerea Pérez de las Heras ayer, un saludito promiso. He llorado lo más grande. Con ella, con Inés, O sea, como que ahí te das cuenta de verdad, la importancia de las redes, del cuidado, ¿eh? Si no, es que no se puede. Y de la familia elegida. Sí. Basta ya de, porque eso, tu amiga, o sea, que tu amiga, tío, que ya está, que a veces no es ni tu padre, ni tu madre, ni tu tío. ni tu primo de sangre, sino que tu familia elegida, la que te... A lo mejor sí, que también puede muchas veces, evidentemente. Mucha gente que tiene suerte, que tiene una familia que está... Pero la familia que eliges cuando te pasan cosas y lo que tú dices, para en su vida, para estar contigo ahí, es que eso levanta al mundo, tío. Yo creo que eso es revolucionario, pero vamos. Eso, los cuidados son revolucionarios. Total, total. Es lo que cambia el mundo. Joder, gracias por compartir esto. Gracias, cariñada. Qué bonito, de verdad. No tenía pensado que esto fuera a ser tan intenso, o sea, de repente, por lo que sea, me he subido a este coche. Es que este coche es muy intenso. Yo que literalmente, dije antes ayer en unos stories, estoy acostumbrado a evitar las redes sociales públicas como un robot, solo hablo de cosas externas, en plan, desmonto bulos sobre tal ley, pero no hablo de mí, no... sí, lo dijiste. Y de repente aquí, bueno, contando mis traumas. Es que el coche alimenta mucho. Ya, es como la cocina. Tiene un punto como cuando la cocina, estás cocinando, que de repente dices, porque estoy hablando de esto, porque te inspira como abrirte. O la peluquería, o la peluquería. O la peluquería. Las peluquerías, que son unos sitios de cuidados y de conversación y de compartir maravillosos, por mucho que diga Alfonso Guerra. Que no. Que son tal, bueno. Bueno, ahora qué hacemos aquí, amigo, tú tranquila, tú no te preocupes, tú no tenemos prisa. Te cuidamos, te cuidamos. Bueno, hablando de cuidado, yo quería abrir este melón. Bueno, no puedes, porque me quiero quitar la chaquita, que ahora me está dando calor. Te lo agarro. ¿Puedes? Sí. Hablando de cuidados y de, que quiero hablarlo con mucho cuidado, pero es un tema también que deciros públicamente que no somos seres de luz, es decir, que las feministas no somos seres de luz, que la gente colectiva no es de luz, en el sentido que, claro, como eres discriminada, como viven muchos hate, como viven muchas denuncias, eres un ser de luz. No, yo también cometo errores, yo también la cago, tengo mis malas follas, o sea, todo eso. Y hacer, digamos, como lo invisible, visible, para no caer en el tópico de que en el colectivo, la comunidad, está todo resuelto. O sea, que ahí hay también mucha misoginia. Espacio, amor, y comemos tartas de arco iris. Sino que también ahí hay mucho machismo, mucha misoginia interiorizada, pues porque estamos criados en un patriarcado, ¿no? ¿Y por qué quizá no podemos hablar de eso ahora? ¿Por qué no es momento de hablar de eso ahora? ¿O no se quiere hablar? ¿Tú cómo lo sientes? ¿Que se habla, que no se habla? Del machismo que hay, digamos, en la misoginia. ¿Hiciste un vídeo hace poco de la plumofobia, puede ser? Sí, sí, ¿no? Sí, vamos, el último que he subido. Sí, ¿verdad? ¿Pero crees que hay una cosa que no se puede hablar en este momento? ¿Por cómo está todo? Yo creo que muchas veces cuando hablamos de no, no hay que mencionar la misoginia, racismo, gordofobia, etcétera, todos los problemas que existen dentro del propio colectivo, por el mero hecho de que simplemente la sociedad es así y no somos ajenos a ella, muchas veces se nos dice no, es que nos vamos a darle armas a la ultraderecha para atacarnos, para que sepa que nos bombardeamos entre nosotros, para que... Y es como, vamos a ver, pero es que eso lo puedes decir tú desde un punto de vista en el cual no te están afectando ninguna de estas aristas de la opresión y de la discriminación. Claro. Es decir, por supuesto que siendo un hombre gay, cis, blanco, etcétera, por supuesto que vas a sufrir homofobia, pero es que tú no eres ajeno al sistema y el sistema te ha vendido que por mucho que tú tengas una orientación disidente, si te adaptas a ciertos comportamientos, te puede aceptar relativamente y puedes formar parte pues de esa visión cieterofilial del mundo en el cual, pues bueno, eres maricón, ok, pero tienes tu marido, tu perrito, tu casa adosada, en las afueras de Madrid y que tardas una hora en llegar al trabajo en un coche con el atasco, es como, bueno, vale, estás aceptado, entonces puedes estar cómodo. ¿Qué pasa? Que si de repente empezamos a hablar de toda la misoginia que existe, a ti eso te toca y existe porque, de hecho, uno de los motivos por los que tardamos tanto en aceptarnos los hombres, gays, bisexuales, etcétera, es porque caemos en el ranking de la masculinidad hegemónica de forma flagrante. O sea, caemos muchísimo. ¿Cuál? Porque la masculinidad hegemónica es inherentemente heterosexual, porque la heterosexualidad es un régimen político. Político, social, cultural, económico. A parar coche porque se va. Este tema me pone a 3.000. Entonces, creo que hay un problema con no admitir que tenemos problemas dentro de la propia comunidad porque hay mucha gente que está demasiado cómoda y porque piensa que de repente puede pasar a ser el opresor en la historia y que tiene que cambiar también él alguna de sus formas de actuar y es que hay que hacerlo. Principalmente porque seguramente también te esté afectando a ti. Habrá partes de ti. Incluso a las personas ciheterosexuales les afecta la misoginia porque habrá cosas que tú quieras expresar. Coño, lo decía el otro día Cristo Casas en una entrevista decía, claro, el hombre ciheterosexual que está en una fiesta en una discoteca a lo mejor le apetece ponerse a bailar y tal no puede. Hay otros hombres delante tiene que mantener la performance de la masculinidad, tiene que quedarse en la barra con la copa así y no divertirse y a lo mejor yo como he aceptado por mucho que también me atraigan las mujeres me he aceptado mi mariconería al máximo pues yo estoy en la pista dándolo todo perreando o soltando toda la pluma que pueda y me lo estoy pasando que te cagas. Estoy sintiendo una liberación que muchísima gente está perdiendo. Entonces eso le pasa a absolutamente todo el mundo. Luego ya también es más profundo con el hecho de que cari hay que deconstruir muchas visiones que tenemos porque la publicidad los medios nos ha vendido lo que es lo deseable lo que es lo aceptable lo que es lo admirable. Una persona gorda de repente no es deseable no es admirable de hecho hay que atacarla porque madre mía es que estás gorda es que no te cuidas es que tu salud etc. Pues esa persona que está gorda probablemente esté más sana que tú a lo mejor es igual de atractiva o más que tú porque el atractivo no es algo que sea biológico sino que te han vendido como tienes tú que sentir la atracción y el deseo pues igual eso hay que revisárselo y a lo mejor que tú dices bueno pues no me quiero acostar con una persona que esté gorda no me quiero acostar con una persona que tenga pluma nadie te obliga pero no es liberador saber por qué funcionas como funcionas investigar por qué sientes como sientes o sea todos tenemos todos tenemos cosas problemáticas absolutamente todos porque nos hemos criado todos tenemos ideas que tú dices joder porque he hecho esta asociación porque he pensado esto muchas entonces no está bien pararte a pensar aunque sea de dónde viene y a lo mejor lo resuelves o no lo resuelves nunca pues bueno pues bastante haces con que lo vas investigando pero joder puede ser muy liberador intentar entender mejor por qué funcionas como funcionas y así si entiendes mejor por qué funcionamos así también podemos aceptar que dentro del colectivo también se den situaciones de violencia porque muchas veces tendemos a idealizar o yo lo he escuchado en una relación de lesbiana o de gay no hay relaciones de violencia muchas claro ¿sabes por qué te pregunto esto? porque después del monólogo me llega un montón de chicos y chicas a decirme es que tía yo he vivido lo mismo que tú pero con alguien del mismo género y sexo es como y tú lo que has contado pero claro yo como hetero digo es que le digo porque siempre en lugar de privilegio es que le digo porque el modelo heteronormativo se aplica ya pero es que me encantaría que hablara digo háblalo tú o sea que a mí como hetero es que me da de las personas racializadas yo acompaño a cuerpo desde atrás pero no me ha puesto yo aquí a hablar como si yo fuera latinoamericana porque no lo soy más allá que lo que me acerca es decir yo sé lo que es vivir con unos hijos salvadoreños con un compañero salvadoreño y sé lo que es estar en un aeropuerto y que a mí me quieran mandar para una fila y a mi familia para otra porque solo vivo yo en mi cuerpo claro pero es lo más que puedo acercarme a eso pero no puedo apropiarme de la lucha pero a mí me ha llegado siempre como y esta gente claro que yo misma me he tenido idealizada de no entre dos chicas esto no puede pasar no puede pasar porque no no hay compartes un montón de opresión y tal y de repente sí de lo que tú dices eso está y aprendió también mamá dice eso entonces luego a la hora de vincularse sale claro o sea por muy por mucho que seamos personas LGTBI hayamos sufrido una opresión y por mucho que tengamos una disidencia al final la sociedad está pensada para moldarnos lo máximo posible al canon relacional y que va a continuar el capitalismo social etcétera etcétera y tú pues te amoldas o sea es lo que pasa pues con lo que he dicho antes la pareja de hombres cis masculinos gays que tienen su piscito a las afueras etcétera van a copiar las dinámicas que la sociedad impone porque son las dinámicas que mantienen todo un sistema económico y social etcétera o sea por ejemplo las no monogamias la bisexualidad etcétera son tan agredidas porque intentan romper te demuestran que ese sistema no es intrínseco a nosotros exacto podemos romperlo podemos relacionarnos de forma distinta podemos hacer formas de cuidados de crianza de familias distintas que lo que pasa es que no van a asociarse a lo que el capital ha pensado para nosotros y de lo cual saca dinero a la luz gracias 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 mira que majo nos está cuidando ese señor tal cual si es que es brutal pero claro el no hablarlo es lo que a mi me preocupa que entiendo que a mejor no es momento y que no pues si lo entiendo pero también taparlo para no armar la ultraderecha y que haya tantas tantas cosas silenciadas dentro de las violencias que pasan entre parejas y que no hay espacios para hablarlo es como ay no pero tenemos que darle también espacios de visibilidad a esto porque al final lo que tenemos en común que no se nos olvide es el puto patriarcado esa parte patriarcal ahí que nos quiere amoldar a ese lugar y esos modelos de dominación y capitalismo y capitalismo que se casaron por la iglesia hace tiempo es que este tema nos lo han preguntado muchas veces muchas de nuestras oyentas en concreto John que es un oyente que tenemos nos dijo por favor podéis hablar del tema del machismo que hay dentro del colectivo LGTB y yo decía yo no voy a hablar de esto ni mi hermana tampoco porque bueno yo soy bisexual pero al final no me considero tampoco como para hablar del tema y además que es algo que me cuesta entender y que yo recuerdo que bueno yo siempre he sido mariliendre vale yo tengo un imán lo siento todos mis amigos son gays ya está es que no puedo es horrible yo soy un mariliendro al revés todas mis amigas son mujeres ya está pues todos mis amigos son bisexuales o gays y es que no puedo evitarlo vale ya está es que hay algo ahí que fluye y me acuerdo la primera vez que descubrí que dentro del colectivo podía haber machismo y me durmió muchísimo fue con un chico un amigo mío que se maquilla y tal y había otro chico gay que empezó a decirle pero además el típico que es más hetero pero que es gay y empezó a gritarle estábamos trabajando además y además se estaba maquillando para un show que era como una cosa me parece hasta vale bueno pues empezó a gritarle llamó al jefe el jefe le regañó y yo dije pero como se pueden estar como le puede estar haciendo esto es que la masculinidad es un concepto tan frágil que no solo se rompe si tú expresas feminidad se rompe si se te asocia ligeramente a la feminidad entonces un hombre gay que intenta mantener su posición en la masculinidad hegemónica pese a su orientación disidente se cabrea por ejemplo si se le asocia a un maricón con pluma un maricón maquillado yo he llegado a decirle a ese tipo de homosexual le he llegado a decir de broma ella anda a mí no me digas eso de ella enfadado yo bueno vale perdona ¿sabes? es que así de frágiles las masculinidades lo que pasa por ejemplo yo siempre digo que los hombres cis heterosexuales especialmente pero también hombres de todo tipo tratan todo lo que les rodea incluyendo personas como si fueran el coche mi coche mi coche mi coche es el más grande mi perro tiene que ser el más grande no voy a ser un hombre voy a adoptar un caniche que la gente me vea con un caniche por la calle que vergüenza mi novia tiene que ser la más femenina para que se note más en la diferencia con mi masculinidad y tiene que ser la que está más buena para poder presumirla o sea todo a su alrededor es el coche todo a su alrededor porque todo lo que toca y todo lo que trata sirve para adherir a su masculinidad las personas las mascotas la ropa lo que posee que cansado vivir así también te digo ¿no? es como que tienes que ir midiendo muy bien con quien te juntas ¿no? que compras que horrible entonces es que claro ¿por qué pasa que en Grindr te encuentras a tíos buscando pues chicos muy femeninos o mujeres trans y tal porque tienen un deseo fetichizado que no pueden expresar en público solo en secreto en Grindr porque que se le asocie con esa feminidad reduce su masculinidad entonces hasta ese punto llega en el cual tú ni siquiera puedes vivir tu vida sexual de una forma normal porque es que se te tiene que asociar por eso también toda tanta gente busca solo tener sexo con perfiles masculinos porque no solo tú tienes que ser masculino la gente con la que te acuestas te suma puntos cuanto más masculina y más normativa es las conquistas simplemente sirven para adherir a tu masculinidad y para construirla no estás follando porque quieras follar con esa persona porque esa persona te guste estás cazando Pokémon es que es muy fuerte es que me encanta como lo explicas totalmente perdón que me ríes pero es que no sé sí, sí, sí estás coleccionando claro sí, sí cosas que te refuercen esa masculinidad entonces estos discretos en plan de que no me vean contigo que eres muy femenino muy maricón claro quiero tener sexo contigo pero me dejo ver contigo solo dependiendo de cómo afecte a mi masculinidad lo que tú aportas o restas a ella y así de fuerte y de frágiles sí yo eso por ejemplo agradezco mucho a muchas series que han podido reflejar esta historia porque yo no lo he vivido de cerca y cuando lo he visto en ficción sobre todo he dicho qué fuerte esto que pase es como que me sorprende que digo no quieren que le vea besándose con el chico porque es muy tiene pluma incluso amigos míos del colectivo que rechazan mucho pues todo el tema de la performance todo el tema del drag queen yo tengo amigas con las que vemos RuPaul y somos felices y amigos gays pero cómo podéis ver eso si sois feministas si el drag queen si los que os hacen eso son unos misóginos si no sé qué y entonces claro tenemos ahí de repente unos melones que digo gracias por ese vídeo también que hiciste a raíz de eso también hablando muchas gracias muchas gracias muchas gracias a vosotros que te marrillo claro es como ¿por qué? ¿por qué no puedo? pero ¿qué? como si la masculinidad no fuera una performance como si no fuera un pedazo de acting chespiriano cuando me meto en Antonio yo lo noto que voy a ir como que me pongo el gorro bajo el cuerpo es una performance exactamente por favor hay conversaciones entre hombres que tú dices no puede ser que tú hables hacia tu madre tú ahora mismo estás dependiendo de con quién estás actuando de una manera u otra que todos lo hacemos absolutamente todos estamos performando todo el tiempo pero no critiques una performance porque es que es muy histriónico quiere llamar la atención coño habrá más histriónico que un señor heterosexual viendo el fútbol y demostrando que es al que más le alegra que no sé quién meta gol y dando golpes en la espalda para saludar a su amiguito porque tiene que demostrar saludito para usted que se toca los cojones claro que queda piquitos claro la masculinidad es una performance que es que les tendrían que convalidar arte dramático yo te juro yo te juro es que de verdad cuando vi el discurso de Rubiales y veía a los tíos y aplaudiendo todo lo que decía yo decía es que ¿dónde está la cámara oculta? es que parece que está guionizado es todo un rito pero no pero no es real que es lo fuerte que guay muchas gracias por dejarte por tu valentía también para abrir este melonazo que luego nos va a caer mucho odio si ya con el vídeo este de ayer me cayeron de un follow sí eso te iba a decir mucho comentario ahí dolido pero a mí me encantó me pareció súper necesario y yo creo que al final abrir melones incómodos es necesario porque hay que tener conversaciones incómodas porque es que todos tenemos que revisarnos cosas a mí también me incomoda pensar a mí por qué me gusta esto sexualmente tío porque tiene que haber una explicación y la hay entonces qué pasa que a lo mejor la explicación no te gusta pero está bien saberla o parece que porque nosotras lo denunciamos públicamente como que no nos pasará nosotros también somos imperfectas y por eso hacemos esos vídeos o esos monólogos porque nos atraviesa quería criticar a ti no no sé el dedo también va para nosotros claro es una mierda exacto y que es perfectamente compatible como dicen eres un hipócrita porque criticas esto es como por ejemplo yo estoy en contra absolutamente de la idea del matrimonio por todo lo que conlleva a nivel de reproducción del capital social de las monogamias obligatorias 100% estoy en contra del matrimonio sí voy a todas las bodas de mis amigos y lloro como un cabrón y les digo que les quiero y sueño con una boda a tope temática todos de blanco con un marido sí es contradictorio sí es hipócrita no no porque puedo estar en contra de derrumbar un sistema y tener que seguir viviendo en él y sobrevivir en él y estar en contra del capitalismo y que quieras dinero hombre y que quieras no y que necesites y que necesites claro tengo que comer ay gracias cariño por explicarlo tan fácil a que sí es que es divino lo hace muy amico muchas gracias qué contento me voy a ir de este coche te lo digo de verdad porque yo creo que tenemos que aceptar que parte de la sociedad que no está preparada a lo mejor para hablar en estos términos que estamos hablando nosotras pero yo creo que con gente como tú lo vamos a conseguir que vayas ahí plantando cimientos y poniendo ejemplos tan claros yo creo que poco a poco yo voy a poder sentar algún día a la mesa de navidad al cuñado de turno no al mío al cuñado de turno le voy a poder poner un vídeo tuyo y vamos a poder tener una conversación yo creo que sí muchísimas gracias esa es la idea pues se nos está acabando el tiempo no me puedo creer y si se acaba el tiempo vamos por la ruta de Vallecas no porque pasa el tiempo tan rápido y antes de irnos te vamos a hacer un test ¿qué te parece? ¿qué te parece? venga vamos vamos a ver si apruebo habíamos pensado hemos pensado varias cosas sí estamos pensando como test de LGTB como test no sé qué el periodista escritor pero hemos dicho pero qué tiene Daniel con nosotros que le une más que cualquier cosa que es andaluz es que como suspenda en Andalucía es que no voy a poder volver entonces ¿preparado? venga vamos a ir son preguntas que tienes que adivinar por lo que significan ciertas palabras andaluza vale si fallo que conste que es que en Andalucía de una ciudad y provincia es otro otro folclore yo te digo cabete y que son los cabetes para ti no sé vale es que eso es muy de Anduja incluso ni deja no es de Anduja claro es que por eso que si la gente sepa que se suspendo es que a lo mejor te apruebo en jerezano pero a lo mejor en Anduja ya te suspendo claro no pasa nada no pasa nada ¿qué quiere decir esto? farfollas uno que practican mal el acto sexual dos montón de cosas que no sirven para nada tres persona liante un fantasma o cuatro farolas que alumbran la feria la segunda cosas que no sirven para nada me estoy lanzando a la piscina no persona liante fantasma yo habría dicho la segunda también no la había escuchado en mi vida el farfolla en mi vida vale ¿qué significa esto otro? bulla persona con sobrepeso dos prisa tres recipiente en el que se prepara el puchero o cuatro expresión que significa toma prisa este en Jerez también lo utilizamos aún no va con tanta bulla este sí este sí ¿qué te pasa cuando te pasa esto? engoyiparse que te atraganta que te estás atragando que te encaprichas de alguien que te emborrachas muy rápido que te atasca hablando que te atragantas que te atragantas con la comida ala sí eso también se dice mucho en Jerez ¿ah sí? entonces por eso engoyiparse decimos engoyiparse pásame el agua que estoy engoyipado vale te iba a pasar el agua te iba a decir lo tienes ahí vale ¿a qué se refiere esto? la banda a salir de clase a la orquesta de una feria a cuando habla de tu amigo o a un programa de televisión hombre podría ser varias cosas pero yo lo asumo al programa de televisión de Canal Sur ¿no? esta es la banda de los amigos en esta banda uy dios mío ¿qué tienen estos niños en la mano? lo enseño aquí luego pondré la foto en el Instagram mira lo que tiene ah la bola de cera que le echan los nazarenos los penitentes durante la Sala Santa ah pues mira albóndiga gigante una pelota hecha de oma típica de la región partes de un animal o cera cera es cera de cirio ala yo no lo sabía claro eso es súper típico yo de chiquitito iba con una pelota de papel albal ajá e íbamos a cuando se paraba la procesión de Semana Santa íbamos a los nazarenos a los penitentes para que nos para que nos volcasen el cirio y nos echasen la nos echasen la cera y el que tenía la pelota más grande al final de Semana Santa pues era pues ganaba ay mi Dios que además te quemabas con la puta cera claro evidentemente era un poco sádico yo ahora que lo pienso yo volví a mi casa con las quemaduras en las manos pero con la pelota de cera en plan mira que pelota de cera la más grande claro ¿qué quiere decir esto? avíate avíate con acento en la i avíate 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 toma cállate vete o espabila espabila no sé ese no lo conozco no toma toma esta no sé dónde es si alguien que nos escucha sabe qué significa avíate ¿dónde se dice? vale y esto papa frita ¿qué significa? un plato típico con carne, guisa y patata alguien de escasa inteligencia una marca de snacks un programa de televisión de vídeos caseros alguien de escasa inteligencia todos los que no hacen vídeos ¿vale? todos los papas fritas eso eso ¿qué quiere decir alguien con esto? revenío que estamos enfadados que algo está de moda otra vez que algo está pasando o que alguien está de vuelta que está enfadado ¿no? uh que algo está pasando ah que algo está pasando está revenío yo diría que alguien está enfadado pero bueno BuzzFeed me ha elegido ¿qué significa esto? pego pego un juego de niños una pegatina una persona muy pesada una tontería no tengo ni idea yo creo que una tontería pero esto es un pego una tontería no sé un pego decimos una bueno tú te es sí pego una tontería sí sí pues es mejor por la suerte eres muy andaluz 6 de 9 ¿correcto? muy bien ahí está nuestra raíz en la foto de galletana de Alba en pa' descanse rip yo tengo hablando de eso tengo no sé por qué en la memoria clavado cuando se murió la duquesa de Alba la sacaron en la noticia la gente portando el atabú y tengo clavado la gente aplaudiendo y una señora gritando muy fuerte muy fuerte adiós preciosa y lo tengo clavado en la mente porque resumía muchísimo Andalucía sí, ¿no? es que sí que es muy así yo estaba en clase si no igual hubiera ido para ver el folclore en plan simplemente por investigación bueno perdón que te haga esta última pregunta que no la tenía pensada pero ¿has tenido andaluzufobia interiorizada también? ¿he tenido qué? andaluzufobia interiorizada contigo mismo yo creo que más que seguramente yo de hecho la mayoría de mis vídeos de cuando empecé muchos de ellos estaban en oculto porque bueno porque tenía 17 años y no me apetece nada que la gente sepa lo tonto que era pero yo disimulaba muchísimo más mi acento en mis primeros vídeos y prometo que no sé por qué lo hacía pero yo en mis primeros vídeos de YouTube hablaba con las S claro intentando ser el más de Valladolid de repente cosa que no entiendo en absoluto mira que yo en realidad tengo un acento me lo dicen mucho tengo un acento andaluz que en realidad está relativamente suavizado sí porque al final llevo desde los 18 años fuera de Jerez me fui a Sevilla que se sesea y se neutralizó con el CCO jerezano luego llevo 7 años largos en Madrid y tengo un acento pues un poco neutro de informativo de Canal Sur sí que no tengo el CCO típico jerezano luego llego estoy dos semanas y estoy a los tres días en plan papá pásame la sartén porque lo recupero pero es verdad que al final me relaciono con mucha gente mesetaria se me suaviza un poquillo el acento pero es verdad que yo creo que he tenido momentos en los que digo tengo que neutralizarlo sobre todo lo que tú dices cuando te presentas al mundo en un vídeo de YouTube en una entrevista de trabajo en una necesidad de que no se me note que soy que se me entienda que luego en los comentarios hay mucha gente que dice que no se me entiende también porque hablo muy rápido claro y entre que hablo rápido y hablo en andaluz pues lo puedo llegar a entender por eso pongo subtítulos por eso y por la gente que no puede escuchar pero chica hablo así pero que si tú abres el oído se te entiende lo que pasa es que a veces la gente habla muy rápido habla en andaluz porque no quiere escuchar las verdades que le estás diciendo como dice la pintada esta tan famosa de los memes Cateto tú que no entiende el andaluz de nuestro amigo pintarrajero es que es verdad Cateto tú que no entiende el andaluz se me pega tiene el hermóvil vamos bueno pues para terminar Daniel hemos bueno has elegido una canción de Beli Basartes yo no la conocía ella es maravillosa ella ha sacado una canción nueva que se llama Tanta adrenalina que la he cogido porque se me ha quedado enganchada en bucle la tengo y es una canción además más liviana menos intensa no nos vamos a poner a llorar va de esos momentos maravillosos de con una amiga tener un momento de escaparte de todo y de olvidarte disfrutar simplemente y como ella es lo más y además es colegui que guay me encanta a ver la ponemos ahí está yo la he visto en directo en algún acústico y me ha encantado ella ella es brutal es brutal entonces nuevo a veces que buscar el sol se vuelve un poco complicado siendo yo pero tengo la suerte de estar a tu lado pa' desaparecer que maravilla me encanta y lo reina que hay que pasarlo bien también hay que tener adrenalina vivan esas amigas que recuerdan que hay que pasarlo bien dentro de que estemos ahí con esos momentos difíciles de verdad es su canción más nueva y va a sacar un EP ahora chulísimo así que que la gente venga todo el mundo a escuchar a Beli Basarte por favor por favor que guay que bonita nos la vamos a poner bueno un placer Daniel Baleno muchísimas gracias y no me puedo o sea no me puedo ir sin decirlo porque ya lo he dicho antes en privado pero que joder que lo que hacéis es súper importante la gente la que le dais voz todo lo que decís y que no solo duelen los golpes ha cambiado vidas ha cambiado el mundo de muchísimas personas gente súper cercana a mí es que lo dije en el podcast de Doge & Tonic gente cercana a mí que dice yo cambié toda mi forma de entender las relaciones la forma en la que yo me relacionaba todo a raíz de ese monólogo lo que haces es increíble que no hayas parado nunca a pesar de todo lo que se te ha caído encima es que no te puedes hacer una idea de lo que te admiro y de las ganas que yo tenía cuando me dijiste de venir aquí al coche contigo dije es que estoy nervioso entonces de verdad que muchísimas gracias no me puedo quedar sin que esto quede grabado te lo he dicho antes ya en privado pero sin que quede grabado muchísimas gracias a ti en serio si tiramos justamente las que tiramos porque luego tenemos gente maravillosa que no nos recordáis igual te digo que siento la misma admiración que sigas a pesar de todo para adelante con todo el odio y todo el hate que recibes gracias por seguir ahí y ponerlo todo tan fácil has escuchado y ahora que un podcast grabado en el coche para escuchar en el coche o donde te dé la gana un podcast de las hermanas palenciano para el resto del mundo estoy ya cansado ¿me puedo ir? ¡Gracias!